El pasado miércoles 13 de octubre se presentó una fuerte explosión en la caldera del frigorífico de Sonzón, la cual por fortuna no dejó personas fallecidas. Según algunos vecinos de la planta de beneficio animal del municipio, al escuchar y sentir la explosión pensaron que era una bomba debido a la magnitud del hecho. En el área de caldera, el área que se encarga de todo lo relacionado con la generación del aire para el beneficio interno de bovinos y porcinos, presentó una explosión de grandes magnitudes, la cual afectó equipos, infraestructura física. Gracias a Dios no se dio ningún tipo de afectaciones, no hubo afectaciones al personal técnico que labora acá en el frigorífico, pero las pérdidas y los daños que se generaron debido a estas afectaciones son incalculables. Estamos en este momento en materia de investigación para determinar cuál fue una de las posibles causas de este siniestro y también la valoración de los daños generados por esta situación. Llegando al sitio, encontramos la caldera toda destruida. Afortunadamente hubieron tres personas lesionadas, pero fueron mínimas. Pérdida total, 100% de la estructura. Las posibles causas de la explosión están en la investigación. Tanto autoridades como empleados hacen referencia a que, ante la magnitud de la explosión, el hecho de no haber lesionados de consideración o incluso muertos es una fortuna. Pues nos encontramos todos los operarios en el momento, en la línea de porcinos, realizando nuestras labores de beneficio, cuando una fuerte explosión nos hizo parar las actividades, quedamos atónicos, sonó como una bomba y cuando salimos a mirar qué había pasado, nos dimos cuenta que la caldera, la que nos suministra el vapor para varios equipos, había explotado. Afortunadamente, como dije anteriormente, todos los compañeros nos encontramos en la línea, entonces no hubieron víctimas o heridos. Todos fueron daños materiales. Gracias a Dios, pues todos estamos bien. Es muy difícil determinar en este momento cuáles fueron las posibles causas, por eso estamos esperando que una empresa que hace mantenimiento de este sistema de calderas llegue acá al municipio de Sonzón y nos realicen todo el diagnóstico relacionado con las posibles causas de la explosión que se generó acá en el frigorífico. Por ahora, y según el secretario de Asistencia Rural, el beneficio animal está suspendido mientras se evalúan posibilidades de reabrir el frigorífico para no dejar sin carne la región.